Presentamos hoy la Feria de la Salud 2024, una semana que se sustenta sobre el Día Mundial de la Salud, que es el 17 de abril, y hemos conseguido elaborar un programa muy participativo, en el cual participan 30 asociaciones y entidades para la salud de Alcalá de Henares, que vamos a llevar a cabo 40 actividades, de las cuales 16 se hacen por parte de asociaciones y entidades, otras 8 son por parte de la Atención Primaria, 3 por parte del Hospital de la Salud de Asturias, y otras 13 que hacemos las diversas concejalías, distintas concejalías dentro de Alcalá de Henares. Se caracteriza este tipo de evento por su participación, y lo que tenemos es dar la máxima difusión, la máxima participación ciudadana, y lógicamente, a partir del día siguiente, a partir de mañana, seguir dando continuidad a estas actividades durante todo el año, durante el resto del año, siempre, siempre, por la participación de todos, por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.